PEGI 18 Un puñado de soldados fanáticos intentará destruir el mundo matando a miles de inocentes. Todos nos unimos a Jack el Guapo por diferentes motivos. Por desesperación. Por dinero. Por diversión. Porque mi programación me impedía hacer otra cosa. No somos los buenos. Ni siquiera estamos cerca de ser buena gente. Pero hoy vamos a salvar el mundo. Porque en Elpis... ...cualquier cosa es posible.